Cuidate bien Aquí estamos en la Feria del Sol Arriba de la Fortuna Oh Cielos Oh Cielos Hasta allá está el Downtown El centro de Chicago Y ahí está mi Gordo ¿Verdad que sí? Aquí estoy yo, la Princes ¡Oh Dios mío! ¡Qué feo se siente! Siéntate, siéntate, siéntate No te pares Siéntate bien Si no te vas a salir, ¿para qué quieres? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! No te vemos bien Pues mientras.. ¡Me aténtenos! ¡Claro! ¿Quién va a pasar? ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no!